Música Restitución de tierras, el camino para alcanzar la paz Nosotros tenemos que agradecerle a Restitución de Tierra y a todos sus funcionarios y principalmente a nuestro Presidente de la República que es un hombre que le gusta que el campesino tenga donde trabajar y no ha demitido violencia Música Han traído esa ley, bueno, yo digo que todos debemos apoyarla para que todo el que tenga su tierrita la recupere y trabaje Ese sueño que le ha llegado a uno, yo le doy gracias a Restitución de Tierra por eso por ese apoyo que nos está brindando